Buenos días mis amores, ¿cómo están? Espero que todo esté muy bien y en salud, que es lo más importante Porque como siempre les digo, lo demás viene solo Bueno mis amores, estaba jodiendo Vamos a comenzar el vlog de hoy aquí, hoy es martes mis amores Estuve llevando a las niñas a la escuela, regresé ahora mismitico y me estuve enganchando el pijama Miren que bonito está este pijama, miren que lindo Está súper bonito, súper calentito, es como de navidad sí, pero llega hasta aquí abajo hasta los pies Pero es súper calentito mis amores, me gusta muchísimo Y bueno, nada, me voy a poner a recoger la casa, me estuve poniendo bien ligera, bien cómoda Porque hoy vienen las amiguitas de Irene a la casa Y bueno, tengo que prepararles almuerzo, tenerles todo listo, la casa organizada, el cuarto de Irene recogido Que ustedes saben que la casa siempre está recogida y organizada Pero visto que vienen hoy y van a pasar el mayor tiempo en el cuarto de Irene Pues entonces quiero acomodárselo para que se sientan bien acogidas ahí en el cuarto Voy también a limpiar, entonces llegué, me quitó toda la ropa, me puse súper cómoda, rápido con mi pijama Y vamos a comenzar el vlog de hoy aquí Me voy a poner a recoger toda la casa y les voy a grabar durante el día Muchos besitos y que tengan un martes maravilloso Bueno, salí parezco una loca, recogí toda la casa ya, limpiecita toda, limpie el baño, lo desinfecté, limpie toda la casa Salió un momentico ahora mismo, miren, me hizo el pajarón Salió un momentico ahora mismo, fui a comprar pancheta, coca cola y algunos que otros bizcochitos para las niñas para que tuvieran aquí Y estuve comprando, son las 12 y 17, así que estoy con tres reloj porque a las 12 y 40 tengo que buscar a turno Pero quiero dejar el jugo listo, la salsa lista para poder hacerle esta pasta a las niñas Estuve comprando, en vez de darme negro, esta vez me voy a estar dando castaño oscuro Mirenlo ahí, es castaño oscuro y me estuve comprando este No es muy buena marca, pero no importa porque al final es para que me coja un poco de color el pelo nada más Visto que me lo puse nuevo, es para que me coja un poco de color Me estuve comprando tres porque es mucho pelo, para que me coja bien Y pues bueno, nada, estoy haciendo eso rapidito ahí Ahora le echo el purecito de tomate Purecito de tomate, un poquito de azúcar Y lo dejo un ratito a fuego alto, no lo puedo poner a fuego eléctrico porque no tengo tiempo Le estuve poniendo una cebollita grande porque ustedes saben que a los muchachos no les gusta ver la cebolla Ya la casa está completamente recogida Nada más que no quiero recoger a turno y de ahí sigo a recoger a Irene Les parezco una loca con estos pelos Ya después más tarde me voy a estar exponiendo el tinte Les voy a hacer esta pasta y les voy a estar haciendo una cotoleta frita con papitas fritas también Pero ya eso lo hago cuando llegue aquí a la casa De todas maneras No es tiempo de helado, pero visto que son niños Les estuve comprando estos de aquí Así Y a la que no les guste les estuve comprando estos de aquí Que son de chocolate Se los puse en el refrigerador Que son de chocolate Aunque se lleve en el refrigerador Y uno chew Y uno A la diferencia También Los En y uno La diferencia y Bueno mis amores ya están aquí las amiguitas de Irene Están jugando todas en el cuarto Y yo estoy preparando el almuerzo Porque como les dije no tuve tiempo de hacer la pasta Que quería que se la comieran calentita Y bueno por aquí estoy friendo como pueden ver Cotoleticas para ellas Se las estoy friendo Aquí ya está el jugo de la pasta listo Como pueden ver y por aquí está la pasta que se está haciendo Aquí ya estuve friendo dos Todavía me faltan otras Estoy haciendo las papitas Que ya casi están Voy a dejar que se doren un tirín más Y bueno dentro de unos minutos Las voy a llamar para que almuerzen ya Voy a almorzar yo también que no he almorzado nada Tuna se está tomando su leche Y bueno ya tengo la mesa también preparada Lo primero que me dijeron las niñas fue Dice More nos sentimos tan bien en tu casa Nos cuidaste tan bien que nos sentimos Como si fueras nuestra mamá Dígale ok, ¿se te puedo llamar mamá? Dígale sí Están bien contentas y yo más contenta por ellas Porque bueno están junto con mi hija también Y eso me da muchísimo gusto de verdad Gracias por ver el video Se me ve ganabachuolo Me mata Porque aquí nada más se echa directamente en el sartén Pero bueno para que ella sea más fácil comer La miren que se las dice aquí Ahora yo les sirvo a cada una Déjenme quitar las papitas Se ve la mesa ya servida Le hice papitas Cotoleticas Ahí está Ahora voy a ver quién de ellas es la que quiere quesito Y bueno ya van a comer ya Ahora ya las niñas están almorzando Y bueno yo me estuve sirviendo un poquitico Aquí como pueden ver De pasta Y voy a almorzar yo también Les voy a mostrar para que vean Miren ahí están las tres almorzando Aquí está aquí está Chloe Por allí está Perla Y Turna Y Irene Está rica la pasta Cuando vienen mis amigas como todo Y cuando no viene nadie no como nada Sente un poco ¿Cómo es la pasta con Perla? ¿Te piensa? Es buena Es buena O falta de patatines Porque eso que es Perla Se abufa el liso de patatines O el ketchup El ketchup no es eso Como una tipo una salsa Agro Es pura turna Y bueno nada mis amores Están almorzando Y después me toca la fregadera Cuando ellas se vayan para el cuarto a jugar Me pongo yo a fregar la cocina Voy a almorzar yo también un poquitico Y nos vemos más tarde Miren la cocina Tal parece que ahí no se ha hecho nada Que no se cocinó nada Que no se comió nada Ya frega absolutamente todo Estuve arreglando el brazal mío ¿Cómo se llama esto en español? Bueno esto lo estuve arreglando Porque aquí abajito se me se desaspó Y arreglé también el de Irene Con estas dos pincitas lo pude arreglar Bueno ya la cocina está toda recogida Las niñas están jugando Se comieron un heladito cada una hora Y pues nada mis amores Yo no pienso grabarles más nada en el día de hoy Ahora me ocupo de las niñas De pasar un poquito de tiempo con ellas también Para que no estén tan solitas ahí Turna no ha dormido nada Cosa que me conviene Porque así a las 8 de la noche Se rompe y se duerme hasta mañana Entonces bueno Raider está trabajando En formelo hoy Regresará a eso de las 6, 7 de la noche Las niñas a esa hora más o menos Que las vienen a buscar los papás Porque ellas no se quieren nunca ir De hecho me dijeron More, more por favor Ellas no se quieren ir nunca Les gusta mucho estar aquí Y pues bueno nada Este fue lo que estoy grabando también Para que tengan contenido Vamos a ver si puedo hacer puntuar Hasta el final de mes Una porque el mes que viene Ya empiezan las navidades Hay que hacer regalos y cosas Y bueno hay que trabajar un poquitico más duro Así que bueno Gracias por el apoyo Yo sé que he bajado mucho de visualizaciones Yo lo sé Muchísimo Tampoco era que yo estaba tan alta Pero bueno Como les digo Son temporadas Son tiempos Muchos me lo han hecho notar Pero ustedes saben Yo no Está bien así como está Ya si Dios quiere Seguirá un poco mejor O el año que viene Traerá cosas nuevas Este año para mí Ha sido un año muy duro Todavía no ha terminado Pero ha sido un año muy duro Y es un año Que quiero que pase ya Yo quiero que ya Se termine el 2024 Y ustedes saben Tuve el dolor más grande De mi vida este año Y no lo voy a olvidar nunca Pero sí quiero que pase este año ya Ha sido un año muy doloroso para mí Donde he perdido La cosa más importante de mi vida Aparte de mis hijas Donde he tenido muchas cosas buenas también Porque mi reunificación con mi hermana Todo lo lindo que nos está pasando El nuevo carro Pero Quiero que pase ya este año Quiero que pase ya este año Y que A ver que nos reserva el 2025 Yo sé que falta todavía un mes y algo Pero sí Y pues nada Yo sigo aquí en YouTube Tenga mil vistas Tenga sin 500 Tenga 600 Tenga las vistas que tenga Yo sigo aquí De aquí no me mueve nada Que ustedes saben que yo soy un hierro Pienso que más pruebas De las que me ha puesto la vida Creo que no hay más Y Si hay más todavía Pues aquí Positiva Firme Como mismo me están viendo Así que nada Mis amores Me voy a poner a Me voy a sentar ahí un ratico Voy a ver un ratico el teléfono Después voy a un ratico con las niñas para allí A jugar un ratico con ellas Para que no estén solitas Y Y bueno Nos vemos nosotros en el blog de mañana Miren lo que estuve poniendo aquí Estuve poniendo estas dos cositas Esta tiene bizcocho Y esta es caramelito Aquí están Para cuando quieran comer alquitos Dame Vuelve esto Mira Turna Me hizo darle esto Y ahora no lo quiere más No Irene ¿Qué buena le cara Irene? Ok Voy uno Dale uno Irene Prende uno Dale y dállelo Entonces ella no quiere más este Ahora no lo tengo que yo Así que bueno Mis amores Menos que no tiene tareas hoy Porque si no Era ponerme a hacer tarea con ella Después que se Con las amiguitas Porque la otra vez Se pusieron a hacer tareas todas juntas Y gracias a Dios Hoy no tiene tarea Así que nada Mis amores Las voy a dejar Espero que les haya gustado este blog Déjenme su like Les mando muchos besitos Y nos vemos de pronto mañana ¡Gracias!